Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. El otro día en Instagram puse una story en la que podíais preguntarme cualquier cosa sobre detailing ya que quería hacer un vídeo de preguntas y respuestas de cualquier duda que tengáis o pregunta o curiosidad acerca de este mundillo. Así que en este vídeo voy a estar respondiendo algunas de las preguntas de las más interesantes, el resto de preguntas las dejaré para otro vídeo más adelante o simplemente las contestaré a la persona que me haya preguntado. Así que no me enrollo más y vamos ya con la primera pregunta. ¿Cuál es el mejor coche con el que has trabajado? Pues creo que no podría quedarme solo con un coche ya que he hecho bastantes coches que me hayan gustado, así que os voy a dar mi top 3 de mejores coches que haya hecho. No va a ser un top 3 de coches más caros, ni de los coches más potentes, ni con más caballos, ni nada. Simplemente va a ser un top 3 de los coches que a mí más me han gustado o de mis coches favoritos. Así que en el número 3 tenemos Nissan GTR. He tenido la oportunidad de hacer 3 Nissan GTR distintos, pero sin duda el que a mí me ha gustado es este Nissan GTR con una pintura súper especial y súper bonita y para mí es uno de los coches más especiales que he podido trabajar. Y en el número 2 es el Audi R8. Es el único Audi R8 que he hecho y la verdad que es un coche que a mí me encanta, me parece súper bonito, súper estético y además muy deportivo. Y en el número 1 es un coche que habéis visto hace muy poco en el canal, que es ni más ni menos que el Dodge Challenger. Sé que no es el coche más caro, ni el coche más potente, pero a mí los coches americanos me gustan muchísimo y para mí este coche es tan diferente al resto que disfruto mucho trabajando con él. Como digo, esto es una opinión mía. A algunos les puede parecer mejor un coche que otro, pero este es mi top 3 de coches que más me gustan con los que he trabajado. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué requisitos de población sería lo ideal para empezar el negocio? Muy buena pregunta porque hay mucha gente que se piensa que si vive en un pueblo pequeño no puede iniciar el negocio, pero eso no tiene nada que ver. Obviamente, cuantos más habitantes tenga el pueblo o cuantos más habitantes tengas alrededor de pueblos cercanos, más clientes vas a poder tener diferentes. Pero aún así, en un pueblo pequeño, puedes ser tú la única empresa que ofrezca estos servicios y puedes trabajar con todo el pueblo entero. Obviamente, si vives en un pueblo de 500 habitantes, es bastante más complicado que tengas la agenda llena de clientes, pero no necesitas vivir en una gran ciudad como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Puedes vivir en una ciudad más pequeña, puedes vivir en un pueblo que tenga otros pueblos alrededor, que con eso ya es más que suficiente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde está disponible tu curso de Detailing? Hay mucha gente que me lo pregunta y tenéis el link de la Academia del Curso de Detailing a domicilio, lo tenéis en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos. Y ahí podréis encontrar toda la información sobre el curso. Cualquier duda podéis escribirme por Instagram y yo os la puedo aclarar sin problema. Pasamos a la siguiente pregunta. Si no pudieras acceder a coches de alta gama, ¿tendrías que bajar precios? Es una muy buena pregunta porque hay mucha gente que se piensa que cuando trabajas con coches de alta gama les cobras más por el mismo servicio y eso no es verdad. El precio del servicio es el mismo, tanto si es un coche de gama alta, de gama media o un coche que sea antiguo. El precio es el mismo. Lo que pasa es que la gente que tiene coches de alta gama, por norma general, está más dispuesta a pagar un precio elevado. Simplemente como tiene un coche de alta gama no le importa pagarlo porque lo quiere cuidar bien. Entonces es más sencillo y más fácil que un cliente que tenga un coche de alta gama te contrate el servicio que un cliente que tenga un coche de gama media o un coche de gama baja que tenga 10 años. Pero el precio es el mismo. Únicamente el precio cambia por el tamaño del coche y el estado en el que se encuentre. No tiene nada que ver la marca del coche o si es un coche de alta gama o de gama baja. Eso no tiene nada que ver. Y siguiente pregunta. ¿Cuánto se puede ganar haciendo detailing en España? Pues bien, ya he hecho algún TikTok y algún vídeo que tenéis en YouTube, algún short, explicando un poco cuánto se puede ganar ya que hay mucha gente que tiene esa duda, gente que quiere comenzar. Yo entiendo que les cree curiosidad cuánto se puede ganar, más que nada para saber si les sale rentable dejar su antiguo trabajo o no. Pues bien, yo os puedo decir que por norma general, si te va bien en el negocio, puedes doblar un sueldo medio en España. ¿De acuerdo? Un sueldo medio en España es de unos 1.200, más o menos, 1.300, que es cualquier trabajo convencional de 8 horas. Y si tienes un negocio de detailing que te funcione bien y tienes clientes recurrentes, puedes doblar esa cifra. Y además no hace falta que estés trabajando 8 horas. Yo en mi caso trabajo una media de 6-7 horas al día. Además, tienes que añadir que no tienes ningún jefe que te esté mandando, no tienes un horario fijo. Lo que ganas es para ti, no solo tienes que dar a un jefe o a un propietario de la empresa, ni ninguna franquicia. Así que para mí tiene muchos beneficios empezar tu propio negocio, ya sea de detailing o cualquier otro negocio que quieras comenzar. Para mí siempre es la mejor opción. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, ¿cuando empezaste en esto solo trabajabas en el detailing o hacías algo más? Pues cuando yo empecé en este negocio únicamente me dedicaba a esto. Tenía antes otro trabajo que por X motivos ya no seguí y me dediqué 100% al detailing. Así que desde el primer día que comencé en este negocio, esta era mi única actividad, por así decirlo, y pude centrar el 100% de mi atención en ello. Así que es verdad que para gente que está comenzando, yo a veces recomiendo que no dejen su trabajo actual, sino que intenten compaginarlo para transicionar poco a poco de su trabajo que tenían a su propio negocio de detailing. Ya que si lo haces, como yo hice, desde cero sin tener un otro trabajo que te pueda respaldar, a veces puede ser un poco arriesgado si tienes gastos fijos como alquiler, coche, comida, luz, etc. Así que si se puede hacer la transición poco a poco, es mucho mejor. Vamos con otra pregunta también relacionada con el negocio. ¿Cuando empezaste hacías anuncios en Facebook? Pues en Facebook nunca he hecho publicidad, ya que para mi público objetivo no es una red social que usen mucho, pero en cambio sí que he hecho bastantes anuncios en Instagram. Que es la red social principal que uso yo y mi cliente potencial, mi cliente objetivo. Y sí que es verdad que en Instagram he estado prácticamente un año, un año y medio haciendo publicidad todos los días. En el curso tenéis la estrategia de marketing que yo uso para conseguir clientes desde el primer día a través de Instagram, ya sea de manera orgánica y haciendo anuncios. Y eso es lo que me ha podido permitir tener la agenda llena todos los días durante todo este tiempo. Y vamos ya con una de las últimas preguntas. ¿Qué tipo de brochas recomiendas para limpiar el interior? Pues yo recomiendo utilizar tanto una brocha ultra suave para no arañar ninguna superficie, ya sea plástico brillante, pantallas, negro ociano, cromados, etc. Y aparte también recomiendo tener una brocha que sea de pelo más duro para limpiar plásticos que sean más duros, más rugosos o para limpiar zonas que suelen estar más sucias como los pedales, alguna parte de la consola central que se acumule algún líquido de los vasos o cosas así. Y yo recomiendo tener estas dos. Os voy a dejar en la descripción el link de un pack de brochas que es el que yo utilizo, que es de la marca SPTA. Es súper económico y estas brochas os van a durar un montón. Así que si os interesa podéis echarle un vistazo al link de la descripción. Y vamos con otra pregunta sobre productos. ¿Crees que sería buena idea llevar una batería portátil y un tornador para limpiar o sobra? Pues si tienes la oportunidad de tener un compresor con un tornador te va a facilitar muchísimo el trabajo. Yo en mi caso como tengo todas las herramientas a batería, de momento no tengo ningún compresor pero sí que a corto plazo ya tengo un compresor a batería que ya lo tengo mirado, que lo voy a adquirir dentro de muy poquito y me va a poder permitir tener el tornador. Para quien no lo sepa el tornador es una herramienta que se usa con aire comprimido, es súper versátil, le sirve tanto para quitar todo el polvo superficial, sirve para limpiar plásticos, para limpiar zonas de difícil acceso, para soplar el producto. Es decir, tiene muchísimos usos y la verdad que es súper versátil y lo importante es que te ahorra muchísimo tiempo de trabajo. Como sabéis en este negocio el tiempo vale dinero. Así que sí, si tienes la oportunidad de tenerlo yo te lo recomiendo al tiempo. Y vamos con la última pregunta que también la veo muchísimo en comentarios de vídeos, de TikToks, de YouTube, muchos preguntando lo mismo. Y es ¿cómo haces para que te llame la gente en días de lluvia? Pues en días de lluvia o en semanas que está prevista en la lluvia, yo normalmente suelo tener clientes igualmente, ya que la mayoría de mis clientes, yo diría que el 70% me contratan para hacer una limpieza de interior y camionería. Entonces, aunque llueva, la gente quiere seguir limpiando el interior, no hay problema. El único inconveniente es que si el cliente no tiene un garaje, un parking o algún lugar con techo, en los días de lluvia no se puede trabajar. Por suerte, aquí en Mallorca llueve una media de unos 30-35 días al año, que es súper poco. Por lo tanto, a mí prácticamente no me afectan los días de lluvia. Ya que cuando llueve, yo siempre estoy mirando a la previsión del tiempo. Entonces, cuando veo que va a llover, intento colocar a los clientes que tienen garaje, parking o algún lugar que tenga techo, yo los intento colocar en los días de lluvia. Ya que así, al menos, puedo trabajar el interior del coche sin problema y no tengo que estar parado sin trabajar. Así que, hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado. Mi idea es hacer un vídeo de preguntas y respuestas al menos una vez al mes, ya que hay mucha gente que me pregunta cosas por Instagram. Y así, si las recopilo y las subo en un vídeo, ya que estoy seguro que hay gente que tiene las mismas preguntas y así las contesto en un vídeo y todo el mundo las puede ver. Si todavía no estás suscrito al canal, te animo a que te suscribas, ya que me ayuda muchísimo. Si quieres dejar un like, también te lo agradecería. Y si todavía no me sigues en las redes sociales, te voy a dejar los links abajo en la descripción y así no te pierdes nada. Así que, gracias por ver este vídeo, por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo del canal.